Lo último en Noticias Caracol. Ya atención, el CTI capturó al abogado que sería el enlace entre el senador Armando Benedetti y una red que supuestamente realizaba chuzadas a funcionarios y abogados. Desde la Fiscalía General, Diana Camacho. Diana, ¿de quién se trata? Buenas noches, pues se trata de Diego Rayo, un abogado con bastante experiencia en la rama judicial y quién sería el enlace clave entre el senador Armando Benedetti y esta red de chuzadas de interceptaciones ilegales en las que están vinculados varios exmiembros del Ejército y de la Policía, entre ellos el general en retiro, Humberto Guatibonza. Pues según los investigadores, había una orden de captura en contra de Rayo desde hace ocho días, pues esta persona habría ido hasta una finca ubicada en el municipio de Zutatausa, Cundinamarca. Allí se habría ocultado, pues a este lugar llegaron los investigadores del CTI y lo capturaron en las últimas horas. En este momento está siendo trasladado aquí al búnker de la Fiscalía, en donde pasará la noche. Mañana será presentado ante un juez de control de garantías por seis delitos. Precisamente el senador Armando Benedetti se pronunció en las últimas horas frente a este tema. Él no ha sido asesor ni ha trabajado conmigo en la UTL. Creo en su inocencia. Yo lo que creo es que esta es una actitud del fiscal, otra vez mediática, para ataparlo en el apartamento de España, para lo que le van a comprobar en las próximas horas, de que él era el abogado de Matos cuando se hizo el tema fraudulento. Es un show más del fiscal, como 20 que le puedo decir ya. Pues una de las pruebas clave con las que cuenta la Fiscalía es un video, en el que quedaría en evidencia una reunión entre Juan Carlos Madero, pieza clave de este escándalo de chuzadas, y también este abogado Diego Rayo, en donde le habrían entregado un sobre, con las interceptaciones ilegales que le habrían realizado al abogado Jaime Lombana. Pues además de esto, esta situación ya fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia para investigar si habría responsabilidad o no de este senador en esta red, en este escándalo de la chuzada.